Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un episodio más de la serie The Last of Us Y bien, me había quedado por aquí, carajo, que, 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 es increíble, ay dios mío No me lo puedo creer Santo dios, sinceramente no sé cómo voy a hacer esto Madre mía, en serio Madre mía, esto no tiene buena pinta Carajo Madre mía, carga L Ok, madre mía Ok, ok, madre mía, esto no está nada bien Santo dios, qué manera de empezar la mía, carajo Ay dios mío, y estoy muy mal ya, a punto de morir Ok, no puede ser, carajo Demonios Espero que no me hagan mordido, no creo que no, que hay aquí Perfecto, necesito curarme Carajo Madre mía, esto no está nada fácil Ok, no me curé Vamos por favor, curate Ellie Bien Perfecto Perfecto Carajo Madre mía, los chasqueadores no Chasqueadores no No tengo balas No tengo balas No tengo balas Perfecto No, chasqueadores no Madre mía Madre mía Carajo No puede ser Carajo Madre mía Esto va a estar muy difícil Por favor ¿A dónde? ¿A dónde? Ay dios Perfecto Ok, ok ¿Para dónde? Te sigo Madre mía No puede ser, dios mío Corre, corre Ay dios Vamos Lo que haré el paso Santo dios Ay dios Hay que ayudarle Hay que ayudarle Carajo Santo dios Se me acaba la pila Madre mía Y ahora Es increíble Uy Hay algo aquí Perfecto Y ahora Ok Sigámoslo Madre mía Qué tensión Ok Ok Ok, perfecto Santo dios Sinceramente No sé Cómo he sobrevivido Ok Vamos Él y sube ahí Carajo No puede ser Madre mía Pero por qué Niña ¿Estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Sal de ahí! Ok ¿Qué hago? Eh Bien Son chasqueadores Estos No escuchan Ven No miran Quiero decirles que soy tonto Ok Ok Por favor Dime que los puedo eliminar Tú puedes Bien Perfecto ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hay aquí? Ok Genial Santo dios No sé cómo voy a Salir de este lugar Pero estos chasqueadores Pues los puedo eliminar Tengo una cuchilla Bien Perfecto ¿Qué más tengo? Uy Dios mío Tengo todas las armas Ok Vamos a agarrar este ladrillo Madre mía ¿Puedo crear algo? No Madre mía Es increíble ¿Por qué? Madre mía Me han matado Es que Por estar Bien Perfecto Cuidado Cuidado Bien Madre mía No sé cómo me han visto Es que me escucharon Me digas por favor Bien Perfecto Máchate Bien Perfecto Los puedo eliminar Así es que lo sabía Perfecto Eso es lo que quería hacer Pero es que En el momento en que me Paré No pude No pudo reaccionar Santo Dios Quédate para Agachada Que es la única manera De sobrevivir aquí Bien Ok El arco Bien Perfecto Bien 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 Qué bien Carajo Es que estos Chasqueadores No son problema Uy Aquí Bien Puedo ir por ahí Pero hay uno más Qué es Qué es esto Qué hay aquí Ok Oh es que es para Esconderme Creo yo Ok Perfecto Bien Ok Este lo puedo eliminar Con mucho cuidado Carajo Qué manera De empezar El episodio Del día de hoy Perfecto Eliminado Y yo creo que ya no quedan más Eso era todo Cierto Bien Perfecto Uf Dios mío Y ahora Por dónde Ok Subimos Perfecto ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Ni siquiera sé cómo se llama Bien Vamos a poner el rifle Madre mía Con mucho cuidado Bien ¿Por dónde tengo que ir ahora? Ok A lo mejor por aquí Es increíble No me lo puedo creer Cómo me mataron Es que no No debí haber muerto ahí Pero bueno Este por dónde será Uf Madre mía Por aquí No puedo subir por ahí ¿Por dónde subo carajo? Bien Ya no hay nadie al parecer Bueno carajo Ya estoy aquí de regreso Que tuve que hacer una pausa Porque me llamaban Es increíble No me lo puedo creer No me han llamado en todo el día Y justo cuando empiezo a grabar Me llaman Ah Es que a mí siempre me pasan Este tipo de cosas ¿Y ahora qué? Estoy más confundido otra vez Ok Era por aquí Bien Por ahí no era Por aquí Perfecto Bueno No veo otro camino Así que tiene que ser por aquí Sí Perfecto Tiene que ser por aquí Pero por dónde carajo Ahí está la escalera Perfecto Eh Bueno Tengo que llevar este Espero que no me salga nadie aquí Por favor Madre mía Perfecto Ok ok Te sigo Te sigo Ok cositas Perfecto Perfecto Debemos subir ahí Ok Ok Este ¿Cómo subimos? Por aquí Bien Perfecto Por aquí podemos subir Aquí Ven aquí Impúlsame hacia arriba Perfecto Bien Estamos haciendo buen equipo Con este desconocido Aguanta Que ni siquiera sé su nombre aún Espero que no muera Por favor Porque me ha ayudado Puedo escuchar Bueno Bien Ahí abajo Espero que Espero que no muera él No No es por aquí Carajo Lo siento mucho Espero que no cueste eso La vida de él Porque no quiero que muera Bien Creo que tengo que ir despacio Allá Ahí arriba Ok Perfecto Lo que no quiero Es que maten a él Por mi culpa Bien Carajo Que tensión Por favor Por favor Por favor Bien Carajo Bien ¿Qué sucede ahí arriba? ¿Todo está bien? Sí, todo bien Sí, todo bien Tranquilo Bien Perfecto Hay más ahí Yo creo que Lo malo es que voy a hacer bulla Y si los escuchan Bien Espero no regarla aquí Por favor Bien 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 Ok Ok Se fue por allá Es increíble Bien Por aquí Bien Perfecto Subimos Y yo esperándolo Carajo Bien Ok Y ahora Vamos a poner Perfecto Ok Ok Genial Espero que no le pase nada malo Debemos buscar una salida Ok Sigamos Santo dios ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bien Bueno Será por arriba Lo malo es que Ok 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 Hay cositas aquí Madre mía Bien No No importa Toma su equipo Voy a buscar una salida Bien Perfecto Ya lo tomé todo ¿Y ahora qué? Ok Perfecto Tenemos cositas Me gustaría ver si puedo crear algo Antes Por favor Bien Ok Ok Aquí hay más cosas Santo dios ¿Cómo vamos a hacer aquí? Que me prepare Estás bromeando ¿Cierto? Ok Bien Bien Perfecto Bien Esto no me está gustando Para nada Un chasqueador Bien Perfecto Carajo ¿En el techo? No puede ser No puede ser Bien Perfecto Carajo No puede ser Dios mío Bien 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 Madre mía Esto no me está gustando Bien Le di Increíble Misión Bien Santo dios Bien Carajo Estamos bien No lo parece Concéntrate ¿Dónde vitalas? Ok Bien Bien Ok ¿Por dónde carajo? Tengo una ¿Dónde? ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí? No tengo idea ¿Dónde? Ok Bien No puede ser Me va a matar Por favor Deme tiempo a curarme Bien Perfecto Ok Madre mía No puede ser No puede ser Dios mío Es increíble ¿Qué hago? Está muy difícil Esto Madre mía Bien 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 Perfecto Tengo que estar en movimiento Madre mía Me va a matar Me va a matar Madre mía Me va a matar Carajo Corre No puede ser Dios mío Y no tengo sangre ¿Puedo crear una? Por favor Por favor Bien Necesito curarme Por favor Deme tiempo Para curarme Bien 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 Perfecto Madre mía Por favor Quiero terminar esto ya Ok Parece que matamos a todos En serio Santo Dios Es increíble No me lo puedo creer Es que hay muchos Uff Dios mío Bien Vamos a agarrar todo Bien Vamos a crear sangre Madre mía Es que estoy muy nervioso Perfecto No puedo No puedo Sí puedo Perfecto Una de estas Vale más que tiré de estas Porque me ayudaron bastante La verdad Ok Ya no tengo nada Necesito el rifle ¿Qué más hay aquí? Por favor Que hagan más cosas aquí Bien Balas lleno Que está lleno O vamos a cargar el rifle Entonces Ahora sí Las puedo agarrar Perfecto Algo más Ya no hay nada más Creo yo Bien Carajo Es que me mataron Por los chasqueadores Esos que siempre me agarran Y me muerden Bien Está lleno Yo creo que ya tengo todo Vámonos carajo Que me esté esperando aquí Uff Lleno dice Bueno No puedo Bien Vámonos entonces Más balas Ay Dios mío Ok ¿Y ahora qué? Por aquí Escucha No hay infectados No hay infectados ¿Qué te dije? Perfecto Bien Regresemos Por favor Veamos cómo está nuestro siervo Que no le pase nada malo a él Porque me ha ayudado La verdad Santo Dios Parece que le hemos librado Seguilaste muy bien Allí atrás Bueno Me mataron varias veces Diría que Hacemos un buen equipo Tuvimos suerte ¿Suerte? No No existe la suerte No, mira Creo que Todo pasa por una razón Seguro ¿En serio? Y puedo probártelo Ahora Este invierno Este invierno Ha sido muy cruel Hace unas semanas Yo Envié un grupo de hombres A un pueblo cercano En busca de comida Solo unos pocos regresaron Madre mía Dijeron que Dijeron que los otros Habían Sido asesinados Por Un hombre loco Y resulta que Este hombre loco Viajaba Con una niña ¿En serio? ¿Ves? Todo pasa por una razón Madre mía No te enfades Es increíble No es tu culpa Eres una niña ¿En serio? No me lo puedo creer Dios mío Ni modo David No la dejaré ir Baja El arma Son malos Estos desgraciados Y yo que no quería Que muriera Ahora dale la medicina Los otros no estaban Contentos con esto Si bueno No es tu problema Quítate del maldito camino No sobrevivirás Mucho allá afuera Puedo protegerte No gracias Santo Dios Esto no está bien ¿Y ahora? Necesitamos a Joel Madre mía ¿El caballo? ¿En serio? Pobre caballo Ok ¿Y ahora qué hago yo? Carajo Bien Aquí tiene que estar El Joel Carajo ¿Y el conejo? ¿Qué pasó con el conejo? Si lo vi ahí Santo Dios Oh aquí está Joel ¿Jo? Madre mía Oh está vivo todavía Perfecto Solo pude conseguir Algo de comida Pero Conseguí esto Joel está muy mal Mueve tu brazo Uh en serio Qué niña esta más tremenda Dios mío ¿Cómo hizo eso? ¿Este es para el dolor O para qué? Me imagino que sí Penicilina Es que yo no sé No soy médico Yo carajo Bueno esta niña Está abordándose Muy bien con Joel Maldito frío Cómo lo odio Donde vivo yo Hace un frío Del demonio Bien perfecto Amanecido Santo Dios Aquí andan Ah no me gusta esto Y ahora Intentaré alejarlos De aquí Volveré por ti Madre mía Tengo que arreglármelas Uff Carajo No puedes Mueve tu trasero Santo Dios Ok corramos ¿Va hacia dónde carajo? Madre mía Yo ni sé Qué estoy haciendo Pero yo voy a hacer Algo aquí carajo Bien Madre mía Hay que huir No puede ser No puede ser Suéltame Bien No tengo que No tengo que dejar Que me acerquen Al caballo Santo Dios Por favor Vamos Cuidado aquí Cuidado aquí No Bien Perfecto Santo Dios Vamos Vamos carajo Es increíble No me lo puedo creer Que tenga que hacer esto ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Perfecto Madre mía Sinceramente No sé Cómo la voy a librar aquí Pero creo que lo estoy haciendo No puede ser No le disparen El caballo No No Maldita sea Es increíble Ha muerto el caballo Ok Vamos para allá No me lo puedo creer Ha muerto el caballo No Bien Oh, está cerrado aquí Bien Bien Perfecto ¿Qué hago yo? Bueno Habrá que seguir Hay flechas aquí Perfecto Bien Yo no sé Qué tengo que hacer Madre mía Madre mía Ok No tengo que dejar que me vean Pero es que ¿Cómo voy a evitar esto yo? Va a ser muy difícil ¿Puedo crear algo? No No puedo crear nada Ok Madre mía ¿Qué hago? O aquí viene uno Bien ¿Qué tendré que hacer? Quizás seguir avanzando Por favor que no me miren Carajo Pero ¿Dónde están? ¿Dónde están? Maldita sea Bien Perfecto Eso me pregunto yo Ellie Ok Que no sé Dónde tengo que ir Hay uno Por allá Májate Uh Allá hay otro Perfecto Va a estar muy difícil esto Ok Bien Quizás para allá No Allá hay uno Madre mía Me ha visto Estoy frito Me van a matar Vale Estoy muerto ¿Cómo voy a sobrevivir aquí? Me van a matar Dios mío No puedo Dios mío Bueno Es increíble Pero ¿Cómo voy a hacer yo Para pasar aquí? Sinceramente no tengo ni idea Son muchos Y sinceramente no sé Cómo voy a hacer Así que creo que Vamos a dejarlo por aquí Porque ya me está quedando Muy largo el episodio Del día de hoy Y bueno Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Si es así Denle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y en la descripción del video Encontrarán mis otras series Por si quieren echarles un vistazo También están mis redes sociales Por si ya siguen Seguidme ahí Así que muchísimas gracias Por ver el video Cuídense mucho Adiós